¡Hola! Soy Antonio Rosique. Mi pasión siempre ha sido contar historias alrededor del deporte. He tenido la fortuna de ir a Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, pero nada, nada me ha emocionado tanto como cuando conocí el fabuloso mundo de las Olimpiadas Especiales. Special Olympics es un movimiento internacional con presencia desde hace más de medio siglo. Hacen una labor maravillosa y tú puedes ayudar a esos chicos y chicas a que se sigan atreviendo a triunfar. Ayúdanos, participa, dona. Estoy seguro que algo puedes hacer, algo podemos hacer para que ellos, que son muy especiales y tienen mucho talento, puedan atreverse a seguir compitiendo y a seguir triunfando. Soy Antonio Rosique. Te esperamos en Olimpiadas Especiales México. Gracias por ver el video.